Hola cracks, el video de hoy será algo distinto a lo habitual, pues he visto que últimamente muchas personas me han pedido un gameplay sobre una partida cotidiana, por lo que no será una de 25 kills, ni tampoco una de 3 kills, solo será de rutina, quiero recordarles que este video no está orientando al número de eliminaciones, sino al como manejo durante la partida, ya habiendo dicho esta, vamos con el video. No se agrega los enemigos, no estoy no entiendo, no hay una partida. Loc Locke en la partida, el enemigo está eliminado, luego se a la puerta. ¡Gracias! 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 ¡No attacked if it's planned successfully! ¡Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives! ¡Gracias! 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 ENGAGING THE ENEMIES ENEMY DOWN ENEMY ELIMINATED DOWN TO THE LAST FARE SEAPlines ready for upgrade ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!